El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón o vestido robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burles no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado No sé si te ha pasado Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar Esto que me gustas tanto y eso es toda la verdad Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Me da mucha tristeza ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que ahora no esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Todavía te amo Todavía te ama Para al final Para al final Y mucho menos Es simplemente dar lo mismo Es simplemente dar lo mismo Que alimente mejor Están sobrando los motivos para irme Música Y lo que más me da coraje Te lo que más me da coraje Y lo que más me da coraje Haces mucho más difícil Lo que más me da coraje Y lo que más me da coraje Y lo que más me da coraje No es que más me da coraje Y lo que más me da coraje Y lo que más me da coraje ¡Gracias! ¡Gracias! Porque eres así No te deseo mal de corazón, te digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tenerlo acomodado Todo mi interior ¿De qué me sirvió? Yo no merezco ser segundo fio de nadie De todo esto aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces nada sale como uno quiere No pasa nada aquí ninguno de los dos se muere Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte Yo no merezco ser segundo fio de nadie De todo esto aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Antes de empezar Y sé que a veces nada sale como uno quiere No pasa nada No pasa nada No pasa nada Bueno pues Suerte Dentro Tengo que colgar Deiyo No charla Ojalá El amor El amor No te vas, porque no te conviene Como yo te he besado, no has de hallar quien te bese Yo no me ando con celos, ya te lo he dicho siempre El amor no se forza, tan solo se siente No te vas, porque yo soy tu dueño, va a sonar presumir Pero sea que me atengo, tal vez sea la costumbre O el sabor de mis labios, que te gusta lo bueno Eso lo tengo claro Por mí no te detengas, tú ya sabes lo que haces Te la pongo facilita, aquí la puerta está muy grande Conoce a otras personas, te doy chance a que le cales Otro amor, así como este, no es tan fácil de encontrarse Por mí no te detengas, que de aquí no he de moverme Y te guardaré mis besos, para cuando tú regreses Si alguien más con su cariño logra borrarte de tu mente Fue un honor y mucho gusto, me hago a un lado para siempre Ay, chiquitita Cálele mamacita A ver si se va a encontrar otro mejor que yo Por mí no te detengas, tú ya sabes lo que haces Te la pongo facilita, aquí la puerta está muy grande Conoce a otras personas, te doy chance a que le cales Otro amor, así como este, no es tan fácil de encontrarse Por mí no te detengas, que de aquí no he de moverme Y te guardaré mis besos, para cuando tú regreses Si alguien más con su cariño logra borrarme de tu mente Fue un honor y mucho gusto, me hago a un lado para siempre No elegí conocerte Fue cuestión de mala suerte Una mala decisión Por primera vez Ella tenía razón No elegí amarte tanto Pero me ganó tu encanto Fue automático este amor Que se convirtió en un grave error La persona más bonita La que más me hizo llorar La que cuando me besaba Yo olvidaba Que quería terminar Al principio todo bien Pero después llegó a tu vida Pero después llegó a tu vida No sé quién El resto lo hice yo Cuando te dije ya estoy harto Se acabó No elegí conocerte No elegí conocerte Pero sí elegí no verte Abrí los ojos también Pero los abrí Y me olvidé de ti Me olvidé de ti La persona más bonita La que más me hizo llorar La que más me hizo llorar La que más me hizo llorar La que cuando me besaba Yo olvidaba Yo olvidaba Yo olvidaba Que quería terminar Al principio todo bien Pero después llegó a tu vida No sé quién El resto lo hice yo Cuando te dije ya estoy harto Se acabó No elegí conocerte Pero sí elegí no verte Abrí los ojos también Pero los abrí Y me olvidé de ti Que acaso Tú me cambiaste la vida Para amar Ni alcanzo tú Esta ruptura es Ya es Es oficial Esta ruptura es A terrible Esta ruptura es Porque si bien No 2015 La ruptura es Al fin Acabat Dos Paz Música Aquí estamos porque acá fue donde nos puso la vida Dejé todo, mis amigos, mi familia y mi ilusión Y aunque allá he pasado los mejores años de mi vida Decir esto da tristeza pero acá estamos mejor Pero acá estamos mejor Como extraño ver llover y esas son de mi viejita Tengo ganas de volver pero no es el tiempo aún Bien sabido que no es fácil ser amigo de la ruina Aquí vengo tras de un sueño que no lo he logrado aún Que no lo he logrado aún Y allá donde soy quedo en mi casita y ando trabajando pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy si Dios me presta vida Y allá donde soy todos se extrañan Amigos sinceros que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Un día volveré Y voy a cejar Con besos sus lágrimas No es lo mismo el llamarles que darles un abrazo Adelante ya ni modo la suerte se vino así Y aunque sé que me estoy perdiendo de cosas que nunca vuelven Lo que duele no saber si los volvería a mirar Si los volvería a mirar Y allá donde soy quedo en mi casita y ando trabajando pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy si Dios me presta vida Y allá donde soy todos se extrañan Amigos sinceros que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a cejar Con besos sus lágrimas Aún tu presencia me orienta en el mismo lugar Aún sigo pensando en ti, me voy a sincerar, el todo no te olvido, pero en eso andamos, cerrando ciclos, fácil no es, imposible tampoco, mejores cosas me esperan, y tú nunca vas a cambiar, porque así eres, no maduras aún, y no sabes lo que quieres, no te olvido, pero eso no quiere decir que te ocupe, no te ocupo para vivir, no te creas tan importante e insuperable, que no debes la pena y lastime el tiempo perdido, porque no se recupera, y le está restando el tiempo, a quien se me quiera, porque alguien me espera, y me mostrará el porqué, contigo nunca pudo funcionar, no te olvido, pero eso no quiere decir que te ocupes, no te ocupo para vivir, no te creas tan importante e insuperable, que no debes la pena y lastime el tiempo perdido, porque no se recupera, y le está restando el tiempo, a quien se me quiera, porque alguien me espera, y me mostrará el porqué, contigo nunca pudo funcionar, y no se recupera, contigo nunca pudo funcionar, que no se recupera, contigo nunca pudo funcionar, pues sí gracias OCAM's yellow 18E scenarios. tú nunca has год just like , as amante zumo年前, aunque no se recupero sino que hastaalko leshopen, pero esas luces, raso CDs roughi etc, pero son cosas y dos mate Tesco poems, y teمن con un mejor ofacabl日 organista que luces, creo que eso te oxen yțen que pueblina y amante no se recupero, Nunca me gustaba tanto presumirte Y ahora que digo Cuando me pregunten Que fue de nosotros A quien le fallo a quien A mi que me gustaba tanto Darte besos Cerrando mis ojos Y luego quitarte Tu ropa despacio Y hacerte el amor A mi que me gustaba tanto Hablar Que nuestro amor nunca se iba a acabar A mi que me gustaba tanto No llorar A mi que me gustaba tanto Hacerte mía A mi me está doliendo Cada día Cada noche sin ti A mi Que me gustaba como me veías Y con la boca siempre me comís A mi A mi me está doliendo Mucho estar Sin ti A mi que me gustaba tanto Hablar Que nuestro amor nunca se iba a acabar A mi que me gustaba tanto No llorar A mi Que me gustaba tanto Serte mía A mi me está doliendo Mucho estar sin ti Cada día Cada día Cada noche sin ti A mi A mi Que me gustaba como me veías Y con la boca siempre me comís A mi A mi A mi A mi me está doliendo Mucho estar Sin ti A mi me está doliendo Mucho estar Sin ti Y que tal si funciona No perdemos nada Que tal si te arriesgas Y soy la persona Que tanto esperabas Que tal si lo tuyo Se vuelve lo nuestro Que tal si mejor nos quieres Necesitamos la voz Con un par de besos ¿Por qué no intentarlo? Si los dos queremos Y que tal si funciona Y no sonríe el amor Si vale la pena Por mi no hay problema Dar el corazón Y enamorarse otra vez Como la primera vez Y que tal si funciona Lo que siempre quisimos No pienses que es tarde Yo quiero quedarme Una vida contigo Dame una respuesta Que tal si te arriesgas A ser feliz A ser feliz Conmigo Que honor que estemos Juntos otra vez Es un placer para nosotros Coincidir contigo De nada cuenta Yolidia Y las que faltan Muchísimas gracias Y que tal si funciona Y no sonríe el amor Si vale la pena Por mi no hay problema Dar el corazón Y enamorarse otra vez Como la primera vez Y que tal si funciona Lo que siempre quisimos No pienses que es tarde Yo quiero quedarme Una vida contigo Dame una respuesta ¿Qué tal si te arriesgas A ser feliz conmigo? Cantinero, mil disculpas Perdoné que le interrumpa Pero quiero sacarme del pecho Sé que no soy el primero Que le viene con el cuento De que el corazón en mí Se lo partieron Hablemos de la culpable Que hizo algo imperdonable Esa que duerme tranquila Después de tantas mentiras ¿Cómo fue capaz de decir Que me amaba? Y cambiarme por otro Como si nada Me dijo Que como a ningún otro Me amaría Y que ella sin mí Se moriría Y la cabrón Me sigue viva todavía Y yo le dije Que si se iba No me dolería Y que rápido La olvidaría Yo pensando Que me rogaría Pero la sinvergüenza Se dio la media vuelta Y no ha vuelto todavía No me dolería Éxale compa cristian Jajajajaj ¡Dolor! Cristian Noval Y pula de ese Diego Me dijo que como a ningún otro me amaría Y que ella sin mí se moriría Y la cabrona sigue viva todavía Y yo le dije que si se iba no me dolería Y que rápido la olvidaría Yo pensando que me rogaría Pero la sinvergüenza se dio la media vuelta Y no ha vuelto todavía Y no ha vuelto todavía Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Y es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalle, sabes de qué hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón te digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior Todo mi interior ¿De qué me sirvió? Yo no merezco ser segundo opción de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar Yo no merezco ser segundo opción de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho La verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Bueno pues Suerte en todo Tengo que colgar No me hubiera enamorado No me hubiera enamorado Yo también sé jugar No me hubiera enamorado Aquí estamos, porque acá fue donde nos puso la vida Dejé todo, mis amigos, mi familia y mi ilusión Y aunque allá he pasado los mejores años de mi vida Decir esto da tristeza, pero acá estamos mejor Pero acá estamos mejor Cómo extraño ver llover y ese sazón de mi viejita Tengo ganas de volver, pero no es el tiempo aún Bien sabido que no es fácil ser amigo de la ruina Aquí vengo, tras de un sueño que no lo he logrado aún Que no lo he logrado aún Y allá donde soy, quedo en mi casita Y ando trabajando pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy, si Dios me presta vida Y allá donde soy, todos se extrañan Amigos sinceros que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar con besos sus lágrimas No es lo mismo el llamarles que darles un abrazo Adelante, ya ni modo, la suerte se vino así Y aunque sé que me estoy perdiendo de cosas que nunca vuelven Lo que duele, no saber si los volvería a mirar Y allá donde soy, quedo en mi casita Y ando trabajando pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy, si Dios me presta vida Y allá donde soy, todos se extrañan Amigos sinceros que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar con besos sus lágrimas Y qué tal si funciona No perdemos nada ¿Qué tal si te arriesgas? Y soy la persona que tanto esperabas ¿Qué tal si lo tuyo se vuelve lo nuestro? ¿Qué tal si mejor nos quitamos la vida con un par de besos? ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no intentarlo si los dos queremos? ¿Y qué tal si funciona? Y no sonríe el amor Si vale la pena Por mí no hay problema Dar el corazón Y enamorarse otra vez Como la primera vez Y qué tal si funciona Lo que siempre quisimos No pienses que es tarde Yo quiero quedarme una vida contigo Dame una respuesta ¿Qué tal si te arriesgas A ser feliz conmigo? ¡Qué honor que estemos juntos otra vez! Es un placer para nosotros coincidir contigo de nueva cuenta Yolidia Y las que faltan Muchísimas gracias Y qué tal si funciona Y no sonríe el amor Si vale la pena Por mí no hay problema Dar el corazón Y enamorarse otra vez Como la primera vez Y qué tal si funciona Lo que siempre quisimos No pienses que es tarde Yo quiero quedarme una vida contigo Dame una respuesta ¿Qué tal si te arriesgas A ser feliz conmigo? Cantinero Mil disculpas Perdoné que le interrumpa Pero quiero Sacarme del pecho Sé que no soy el primero Que le viene con el cuento De que el corazón en mí Se lo partieron Hablemos de la culpable Que hizo algo imperdonable Esa que duerme tranquila Después de tantas mentiras ¿Cómo fue capaz de decir que me amaba? Y cambiarme por otro Como si nada Me dijo Me dijo Que como a ningún otro Me amaría Y que ella sin mí se moriría Y la cabrona sigue viva todavía Y yo le dije Que si se iba No me dolería Y que rápido la olvidaría Yo pensando que me rogaría Pero la sinvergüenza Se dio la media vuelta Y no ha vuelto todavía Y no ha vuelto todavía ¡Échale compa Cristian! ¡Ay, dolor! Cristian Noval Y Puro de ese Diego ¡Ay! Me dijo que como a ningún otro me amaría Y que ella sin mí se moriría Y la cabrona sigue viva todavía Y yo le dije que si se iba no me dolería Y que rápido la olvidaría Yo pensando que me rogaría Pero la sinvergüenza se dio la media vuelta Y no ha vuelto todavía El color de tus ojos Despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez Que el color de tus ojos Se robó mi atención Me gusta tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te diera De lunes a domingo sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burles no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Que más quisiera que fueras Es el sueño Es el sueño que se vuelve realidad Es el sueño que se vuelve realidad Es el sueño que se vuelve realidad Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré El color de tus ojos Despertó mi interés Y solo tengo ganas De verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido Verte el sábado a las diez Y el color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón o vestido Robas mi respiración Que más quisiera que fueras Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera Te diera De lunes a domingo Sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas No me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera Te viera De lunes a domingo Sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas No me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré No me enojo No me enojo No me enojo Yo solo sé Yo solo sé Sin parar